En las montañas de Borinquenpella, entre las sombras de un cafetal, vive mi amada, linda doncella, la jibarita de mi cantar. Cantan las aves en la enramada, murmura el río una oración, y en la ventana de mi adorada, se oyen las notas de mi canción. Ven acá, Ibarita hermosa, que yo voy caminito a la ciudad, y me quisiera besar una vez más, en los labios de cundiajo y rosa. La, la, lola y lo le lola, la, le lola y le lola. Mi jibarita, de teslosana, de negros ojos, gracias mil, Dios te bendiga, mi dulce amado, te doy ansiosa mi bendición, y en este sueño, sueño dorado, llevas contigo mi corazón. La, lola y lo le lola, la, lola y le lola. La, lola y le lola. No hay otra tierra como mi tierra De ricas mieles y buen café Por eso siempre mi vida entera En vivo y hoy yo viviré Le lola, yo borín que es bella Que tonito se ve toda que tal Que tonito se ve de madrugada En el cielo bordado por estrellas La, la, lola, y lo, le, lola La, le, lola, y le, lola La, 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 la